La madre y los hijos de Michael Jackson serán los principales beneficiarios de la subasta de varias prendas de ropa del cantante que los próximos días, 25 y 26 de junio, se llevará a cabo en Beverly Hills, coincidiendo con el segundo aniversario de su muerte. La más significativa es esta chaqueta que Jackson llevó en el videoclip de Thriller, sin duda uno de los más famosos del pop, que ayudó enormemente al éxito del álbum, aún hoy el más vendido de la historia de la música. Además de la chaqueta de Thriller, también saldrá a subasta la peluca que Jackson llevó en su última rueda de prensa, cuando anunció la gira This Is It. También lo hará un guante con piedras incrustadas que lució en los American Music Awards, así como varias camisas y uno de sus sombreros. Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 tras sufrir un paro cardíaco.